Hoy quería compartir con ustedes cómo hacer una maleta para viajar. Aunque es un carry-on, esto perfectamente puede aplicarse a nuestra maleta facturada. Porque cada vez que nos vamos de viaje, suelen suceder una de las dos cosas. O olvidamos cosas porque no vamos lo suficientemente preparados, o llevamos cosas de más, y por ende, mantener el orden es muy difícil. Espero que algunos de los tips que voy a compartir contigo en este video te funcionen. Siempre antes de viajar, revisa tu maleta, que no esté rota, que esté en buen estado, que las ruedas funcionen perfectamente, que el asa de la maleta no esté rota, que los cierres abran y cierren, no solamente los de afuera, sino también los internos. Porque no hay nada peor que irse de viaje con una maleta que no sirve. Una de las primeras cosas que yo siempre empaco son actividades para mi hija, porque soy mamá. En este caso, fue una libreta con hojas llenas de dibujos. Y por supuesto, los marcadores o colores para que pueda pintar estos dibujos. Indispensable, no puede faltar mi billetera de viaje, lo suficientemente amplia para que me quepan todos mis documentos. Tarjetas de crédito, pasaporte, efectivo, bolígrafo, y siempre, de ser posible, llevarse algunas monedas. Que en muchos casos resultan muy útiles. Algo de diversión para mí, en este caso, es un libro. Y aquí comienza el orden. Llevo una bolsita cartuchera con los cables para cargar el teléfono y con mis dos audífonos. Los audífonos, en este caso, AirPods, para utilizarlos con mi teléfono. Pero también los audífonos para utilizar en el avión, puesto que mis AirPods no me sirven para conectarlos al avión. Y otro bolígrafo en caso de que necesite firmar algo de emergencia. Mis lentes de sol son un básico. Si bien yo también necesito medicinas, cuando eres mamá, es esencial llevar no solo las medicinas, sino el termómetro que pudieses necesitar en caso de que tu hijo se sienta mal. En este caso, es la maleta que va conmigo, es decir, el carry-on. Y tú te preguntarás, ¿por qué esta mujer mete zapatos? Bueno, te vas a dar cuenta a lo largo del video que meto no solo zapatos, sino otras cosas que regularmente colocaríamos en la maleta facturada. Y por supuesto, en mi maleta facturada estas cosas no faltan. Pero ante cualquier emergencia, siempre tengo un backup a la mano. Por ejemplo, si los zapatos con los que estoy viajando me duelen, se rompen o comienzan a molestarme en la parte de atrás del pie, si todos mis zapatos están en la facturada, no hay nada que hacer. Por eso siempre me gusta llevar un reemplazo en mi carry-on en caso de necesitarlo. Por supuesto, van limpios, es decir, los zapatos deben ir lavados, y en bolsitas para que no ensucien el resto de mi equipaje. Pasa exactamente lo mismo con el maquillaje. Este no es exactamente el maquillaje que voy a utilizar durante todo el viaje. Pero si quiero hacerme un maquillaje ligero, básico, en caso de que la cara de cansada me supere, llevo esta bolsita de maquillaje con las cosas mínimas para un maquillaje sencillo. En este caso, tres brochas, unas toallitas húmedas, mi concealer, un labial, mi protector solar, y me gusta mucho este jueguito de Morphe porque tiene varias opciones en un mismo empaque. Sombra, blush, labial y sombra brillante. Esta es mi crema de labios. Yo sufro de resequedad en los labios, y esta en específico de esta marca no puede faltar. Mi polvo, en una versión pequeña, porque la versión grande va en la maleta facturada. Y a mí, que me gusta siempre oler bien, un buen perfume, cuidando siempre el tamaño, para que no supere la cantidad que me admiten en mi carry-on. Guardamos todo de manera ordenada otra vez. Por supuesto, mi laptop, protegida con mi forro para evitar accidentes. Y siempre intento que la cantidad de cosas que voy a meter en esta parte de la maleta no supere la altura para luego cerrar la cremallera. A mí me gusta utilizar los compartimientos con cierre para colocar las cosas pequeñas, que quizás no tienen un lugar específico. O también para cuidar mi joyería y mantenerla ordenada. Aquí puedes ver, en esta bolsita, mis anillos. En esta otra bolsita, mi collar. En esta cajita, mis aretes. En esta otra bolsita, mi reloj. En otra bolsita, los accesorios del cabello. En este caso, una diadema y una cola. Un espejito pequeño. Y un peinecito pequeño también. Para arreglarme el cabello en el baño cuando he llegado a mi destino. Porque, por lo general, allí es que comienzan las fotos. Y no quiero estar despelucada. Siempre me gusta llevar una chaqueta. Que me permita, no solo, protegerme del frío. Por supuesto, un frío de aire acondicionado. No un frío producto del invierno. Pero que también me ayude a verme bien. Por eso, escojo esta chaqueta. Porque, además de ser linda, elegante y me protege de un frío moderado. Está confeccionada con una tela que no se arruga. O bueno, no se arruga fácilmente. Así que es la chaqueta perfecta para poder doblar. Y luego ponérmela sin necesidad de plancharla. Me llevo también una bolsita con mi ropa interior y medias. En caso de que necesite un cambio de ropa interior de emergencia. Siempre tengo un respaldo. Y las medias, en caso de que haya viajado con sandalias. Y en el avión me dé mucho frío. Tengo estas medias de viaje. Así como llevo ropa interior de respaldo. También me llevo un outfit en caso de emergencias. En este caso, un pantalón. Y una camisa. Que tiene cuatro características que para mí son importantes. Una, es negro. Que combina con todo. Dos, que es transpirable. Y me va a permitir no sudar en caso de que haya calor. Y puedo utilizarlo con mangas cortas y con mangas largas. Como habrás podido notar, todo lo que tiene que ver con cambios de ropa, lo coloco en una misma sección de la maleta. Y así puedo saber fácilmente que si estoy buscando ropa, me voy a una sección de la maleta. Y si estoy buscando accesorios, me voy a la sección contraria. También llevo una bolsa con mis productos de higiene personal. Cepillo de dientes. Una toalla íntima. Mi desodorante. Antibacterial. Mi mascarilla de cubrirme los ojos. Toallitas húmedas. Y esta toallita que me gusta muchísimo porque es una toalla húmeda, pero para la zona íntima. Mi crema humectante de manos. Y una crema dental pequeña. Por supuesto, todo esto tiene su versión grande en la maleta facturada. Recuerden que esto es solo de emergencia. Adicionalmente, me gusta llevar un par de bolsas más. En caso de que compre algo nuevo. O que si me voy a cambiar de ropa, no mezclar la prenda que me quité, que está sucia, con el resto de mis pertenencias. Por supuesto, esto lo acompaño sí o sí de una cartera que también sea grande. ¡Y listo! Espero que te haya servido este video. Suscríbete y nos vemos en los comentarios.